Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 68-78 para este sábado 4 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Ale Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 0-7-2-1. Verifiquemos, 0-7-2-1. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar. Ganar de verdad, juega a Samán de la Suerte. Feliz día.